Para evitar sacar los estudiantes y mantener un entorno seguro, se están haciendo unas actividades lúdico-recreativas en cada institución educativa, tanto rural como zona urbana. Justamente ya empezamos en zona rural el día miércoles, miércoles, jueves y viernes. Tuvimos miércoles turnio, jueves guarinó. Esas actividades lúdico-recreativas se van a hacer en todas las instituciones educativas en horas de la mañana. Sin embargo, tenemos unas actividades adicionales en horas de la tarde. En ejemplo, el lunes tenemos la exposición campista en el Parque Bolívar. Tenemos también el martes obras de teatro en el sector del Centro de Integración Ciudadana, junto también con una exposición de la Comisión de la Verdad dirigida hacia los jóvenes en zona norte. El Centro de Integración Ciudadana, desde las tres y media de la tarde estamos ahí. El día jueves, el día miércoles, tenemos la misma Comisión de la Verdad, pero acá en el Parque Bolívar, en la zona centro. La intención es que la comunidad comience a ver esa data histórica que tanto ha flagelado a la comunidad y al municipio. Hay que recordar que el municipio es receptor de víctimas del conflicto armado, donde tiene alrededor de 9.800 víctimas registradas, donde 4.467 son desplazados. El día jueves tenemos la actividad del bailatón, la cual es una gran alianza que se está realizando, junto con CONFA y PDP. La vamos a tener en el Parque Bolívar a las 7 de la noche. Tenemos que tener claro que en Colombia existe un Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es la Ley 1622 y 1885. En esas nos dan unos lineamientos en los cuales nosotros tenemos que dirigir la oferta institucional. Nosotros estamos muy contentos de ver cómo han crecido los procesos de organizaciones juveniles, como campamentos, policía cívica, medio ambiente, que es lo de la Red de Jóvenes en Ambiente. Justo hace poco tuvimos una gran exposición por parte de una agencia de cooperación italiana sobre una oferta que se viene a realizar para proyectos sostenibles de una bolsa de 3.8 millones de euros que dan alrededor de 15.000 millones de pesos, en el cual todos los jóvenes de diferentes municipios del país van a participar para poder generar sus proyectos de vida a partir de proyectos y planes de negocio.